Pues estuvo muy bien la semana. Es que están muy ofuscados, muy nerviosos, eso es lo que venimos planteando. Es que cambió el régimen. No es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Por eso es la cuarta transformación. Ellos pensaban que iba a ser más de lo mismo. Una segunda versión de lo que fue el 2000. ¿Se acuerdan cómo con la consigna del cambio engañaron porque siguió lo mismo? Es lo que se llama gato-pardismo, que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Así coloquialmente es como decir la misma gata, nada más que revolcada. Entonces pensaron que nosotros íbamos a continuar con la misma política económica para beneficio de minorías, que íbamos a continuar dándole la espalda al pueblo, que íbamos a continuar permitiendo, tolerando la corrupción que imperó durante el periodo neoliberal, que íbamos a darle continuidad al saqueo de los bienes de México que no se había registrado desde la época colonial. Nunca habían saqueado tanto a México como en los últimos 36 años antes de que llegáramos nosotros a la presidencia. Pensaron también que íbamos a seguir comprando lealtades, conciencias, que íbamos a seguir entregando el dinero del presupuesto a medios de información. Gracias. 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 Gracias.